¡Gracias! ¡Quieres con él ahí! ¡Guérate! ¡Ciérrate! ¡Siérrate! ¡Ciérrate! ¡Abrón, corren! ¡Ciérrate! ¡Cuando te le quedas de cerca, tú lo haces con su... ¡Deja! ¡Deja que su tiempo! ¡Saca uno! ¡Ah! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Para tu tiempo! estoy subiéndolo ya a tus manos eso es eso es, no te azares no te azares ah, comienes, comienes mirando las manos creativos es tu historia la vez apoyas a él a él a él tíete, tíete, baja el trabajo tíete, tíete tíete, tíete tíete, tíete eso, eso tíete ah, tíete cuántas eso, tíete eso, tíete, tíete ah, eso sí eso, tíete pensando la vuelta a él la vuelta a él ah, eso no 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 no